Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Wilmer Benavides y Marlin Balmaceda nos presentan los titulares de este martes, 20 de septiembre de 2022. Presidentes de Chile y Brasil denuncian situación de Nicaragua ante la ONU. Un grupo de familiares de presos políticos pide amnistía a la dictadura. Devotos de Masaya celebran a San Jerónimo asediados por antimotines. La iglesia San Jerónimo de Masaya amaneció rodeada de antimotines este martes, previo a la tradicional bajada de la imagen que da inicio a las fiestas patronales. La policía derrochó en patrullas y en un autobús para movilizar a una gran cantidad de agentes que se apostó en la zona, luego que las autoridades policiales prohibieran las procesiones en esa ciudad. Fuentes aseguraron a Artículo 66 que el acoso fue dirigido por el jefe departamental comisionado general Juan Valle Valle, en conjunto con el subdirector de la policía, el comisionado general Ramón Avellán, ambos sancionados por Estados Unidos por reprimir al pueblo. A pesar del operativo policial y la prohibición impuesta por el régimen, una multitud de devotos asistió a la parroquia para escuchar la homilía del vicario episcopal Bonerges Carballo y celebrar al santo patrono. Los líderes mundiales se encuentran reunidos en Nueva York para la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este martes tomaron la palabra los mandatarios y altos representantes de 33 naciones, siendo el primero Jair Bolsonaro presidente de Brasil. Bolsonaro se refirió a la persecución religiosa en Nicaragua y abrió las puertas a los sacerdotes y monjas perseguidos por Daniel Ortega. A través de sus redes sociales, el brasileño manifestó que se trata de un episodio diabólico promovido por la dictadura socialista de Nicaragua, que lanza una alerta al mundo sobre la inminencia de abusos aún más graves e inhumanos. Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile, pidió por la liberación de los presos políticos de Nicaragua en su primer discurso ante la ONU. Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas católicas que han sufrido la cruel persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Brasil repudia la persecución religiosa en cualquier parte del mundo. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. El sociólogo y economista Irvin Larios, de 64 años, cumplió un año de prisión en las celdas del Nuevo Chipote, en Managua, señalada como una cárcel de torturas contra presos políticos. Los familiares del opositor denunciaron que el reo ha perdido más de 40 libras de peso, está recluido en una celda pequeña y presenta más problemas de salud sin acceso a una atención médica adecuada. Andrea Larios, hija del preso político, manifestó que a pesar del sufrimiento y todo lo difícil que ha sido este año y los que vengan, la familia seguirá apoyándolo y ella lo admira mucho más. Papi, hoy te mando un beso grande a la distancia, te quiero mucho, espero que tengas mucha fuerza y mucha fe. Besito. Familiares de 24 presos políticos, entre ellos los de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa y el empresario Michael Healy, pidieron al régimen de Daniel Ortega que conceda una amnistía en beneficio de todos los opositores encarcelados. Marta Lucía Urcullo, esposa del preso político Pedro Joaquín Chamorro, leyó un comunicado dirigido a las autoridades nacionales y a las fuerzas vivas de la nación, en el que expresan su esperanza de celebrar las fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos en libertad, aunque admiten que la amnistía acarrea complejidades para sus parientes. A través de una amnistía viene a ser de suma importancia para crear un ambiente general de mayor sosiego, el cual a su vez contribuiría decisivamente al vigor y estabilidad del rendimiento económico del país. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, manifestó que la situación en Nicaragua sigue siendo preocupante por las prácticas antidemocráticas por parte del régimen de Daniel Ortega. En declaraciones a medios nicaragüenses, el alto funcionario manifestó que la persecución a la Iglesia Católica les preocupa porque tanto la Constitución de Nicaragua como la Carta de la OEA establecen el derecho a la libertad de culto, y aseguró que estos temas se están abordando en diversos foros internacionales y en reuniones bilaterales. Nichols también indicó que Estados Unidos mantiene la nominación de Hugo Rodríguez como embajador en Managua, que en el régimen le retiró el beneplácito por criticar la represión de los Ortega Murillo. Escuchemos al subsecretario de Estado para la región. Que haya prácticas que acepten nuestro embajador nuevo y que podamos seguir una ruta de diólogo para que haya un mejor Nicaragua con democracia. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. A mediados de mes, el Papa Francisco afirmó a medios internacionales que existe diálogo con Nicaragua, donde la persecución a la Iglesia Católica ha incrementado. El sumo pontífice aseguró que se ha hablado con el gobierno y le gustaría que, al menos, las religiosas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta regresarán al país tras su expulsión en julio. A pesar del anuncio del Papa, el régimen no da tregua y, por el contrario, ha prohibido las procesiones católicas, mientras mantiene encarcelados a sacerdotes y seminaristas, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Conversamos al respecto con el padre Rafael Bermúdez, sacerdote nicaragüense en el exilio. Bueno, yo considero que, digamos, lógicamente que todo intento de diálogo, o sea, procurar, pues, se le da el término de diálogo, aunque las cosas no estén fructíferas, ¿verdad? O sea, yo supongo, no estoy, como dicen, negando ni afirmando, pero supongo de que estarán buscando las vías en ese sentido, han intentado, están intentando de entablar, digamos, algo formal, algo serio. Sí, es lo que veo, porque recordemos que por medio hay muchas cosas. Tal vez la iglesia, pues, quiere, lógicamente, la libertad religiosa, quiere la libertad del pueblo, la libertad aún de sus mismos miembros, pero no sabemos, no sabemos, como dicen, la contraparte, ya me molesta forma, que es la pareja, esta dictatorial, no sabemos, de repente, cuáles son sus exigencias descabelladas, que a mí no me es raro de que haya exigencias descabelladas. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando ellos han querido, por ejemplo, dialogar, bueno, negociar, no dialogar, negociar, que les suspenda las sanciones personales que tienen la misma familia, algunos, digamos, personajes que están al servicio de ellos. Entonces, no sabemos con exactitud qué exigencias estarán queriendo o pidiéndole en sí a la misma iglesia, llamémoslo de esta forma, a la Santa Sede, para que pueda avanzar, entre comillas, un entendimiento. Ellos no van a dar un paso así por así. Ellos no conocen la bondad en absoluto y, por lo tanto, no van a dar un paso de generosidad. Algunos manifiestan que, si acepta hasta cierto punto la dictadura, por lo menos puedes dejar en libertad a los sacerdotes o dar cierta tregua o abrir canales de comunicación, la iglesia católica podría estar dando a cambio una posición un poco más neutral, un poco más callada con respecto a las violaciones a los derechos humanos en el país. Es decir, veríamos una iglesia católica callada, silenciosa. ¿Es posible, padre, que veamos esas consecuencias o que se estén formulando ese tipo de posibles soluciones o estrategias? Hay alguna cosa que recordemos que en la iglesia le hacen ser y una de esas cosas es que debe la iglesia cuidar, procurar y al mismo tiempo, cuando digo procurar, manifestar, vivir y hasta defender, es la integridad, digamos. Y cuando hablo de integridad me refiero a la responsabilidad que tiene la iglesia de proclamar, de anunciar el evangelio. Entonces, cuando nosotros somos responsables, tenemos esa responsabilidad de haber recibido el evangelio, pues el evangelio San Pablo lo presenta como cualquier figura de una espada de doble filo que hiere tanto al entrar como al salir. Entonces, sabemos muy bien que predicar la palabra no es poner siempre, digamos, paños de agua tibia, ni tampoco si hay mucho calor o la persona está con fiebre le vamos a poner paños de agua fría. Entonces, esa es una de las cosas que la iglesia no puede en ningún momento, de hecho, si queremos dignificar y cuidar aún nuestra misma responsabilidad y dignidad de Dios, eso no se puede en ningún momento negociar en absoluto porque el anuncio del evangelio, pues conlleva en ese sentido libertad, integridad, dignidad de la persona, la revisión del pecado. Recordemos aquella figura, por ejemplo, de la mujer adúltera cuando se la llevaron ante el Señor Jesús. Entonces, él con toda claridad, lo primero que hizo no fue levantar la voz contra los acusadores, digamos, diciendo, ¿y quiénes son ustedes para que me la traigan? Sino que sabiendo decir las cosas, el Señor lo mismo le dijo, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra hasta que llega al momento del encuentro personal con la persona que Jesús no estaba negando, no estaba negando el pecado de esta mujer. Por eso, al final, cuando quedas solo con ella y le pregunta ¿dónde están los que te acusaban? Entonces, eso al final le dice, bueno, ni yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Entonces, hay tantos factores, tantos elementos que la iglesia en ese sentido debe de cuidar. Aquí no se está, digamos, negociando un objeto, una propiedad. Aquí lo que se está negociando es la misma misión, la misma responsabilidad, quien no ha recibido la iglesia de parte de un ser humano, sino que la recibe de parte de Dios. Entonces, desde ahí, pues, yo no veo, digamos, que sea la cosa tan fácil. Es cierto, la iglesia, en alguno de esos miembros, de repente, pues, tienen que saber tener la prudencia. En eso no estamos, en eso no estamos contrarios, pero no podemos, en sí, renunciar a algo que no nos ha dado el hombre, sino que lo ha dado de Dios. Por lo tanto, no es el hombre quien me lo tiene que decir, que tienes que ejercerlo o no tienes que ejercerlo. Desde ahí, pues, la situación, la obligación de la iglesia es responderle primero a Dios. Y después, se le va a responder a los hombres en la medida en que, realmente, si tiene lógica, si no está trastocando la dignidad del ser humano. Eso es fundamental. La iglesia no le está predicando a las piedras, ni a las montañas, ni a los ríos, ni a los océanos, sino al ser humano. Eso tenemos que estar claros. Y no podemos desconocer que aún nuestros agresores, querramos o no querramos, son seres humanos. Y ahora, Padre, vemos, sin embargo, que el régimen ha prohibido las procesiones en Masaya, y tenemos entendido que también ha prohibido en otros lugares, incluso de Matagalpa. Al continuar con esta arremetida, el régimen nos interpreta como una respuesta también a este diálogo que intenta establecer el Vaticano con el gobierno. No solamente podría ser, digamos, como decir quién soy yo, ¿verdad? En este sentido, al cabeza de la iglesia, sino también aquí hay un objetivo todavía más profundo, más profundo, porque, a ver, si vamos a suponer que tú fueras mamá, entonces, mientras tu hijo, vamos a suponer, tu hijo no te dice alguna afectación que tiene, pues tú no te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este sentido el régimen? Lo que está haciendo es buscando cómo atemorizar a la población, porque ya están prohibiendo en muchos lugares las regulaciones de grupos. Ya les han prohibido actividades. Y no me refiero a lo que sucede ahorita con San Miguel Arcángel en Masaya, con San Jerónimo ahí mismo en Masaya. Ya hay pequeñas actividades, podríamos decir más pequeñas, lógicamente súper más pequeñas que esas. Entonces, hay muchas y han amenazado a los laicos. Por ejemplo, hay unas religiosas que acaban de salir hace poquito, en esta semana, ¿qué pasó? A estas religiosas, por ejemplo, le estaban pidiendo listas e información de los laicos que estaban llegando a donde ellas, fuera, digamos, de toda la presión que le estaban haciendo, que no las conozco yo en su totalidad. Entonces, ellos están buscando por todos los medios, como dicen, desintegrar un cuerpo. Y ahí es donde tenemos que animar a nuestra población, porque el arma principal, la medicina, arma y medicina al mismo tiempo, es nuestra oración y nuestra relación con el hermano. Entonces, ellos están conscientes que es de gran poder la relación entre los hermanos. No es lo mismo, como dicen, un grupo que una persona sola. No es lo mismo. Entonces, ellos por eso están buscando toda la forma. Lo que pasa es que a ellos se les olvida que esto sucede como los medicamentos. Hay ciertos medicamentos o los medicamentos en algunas cosas que te pueden hacer bien, pero hay otras cosas que provocan efectos colaterales, lógicamente. Entonces, la dictadura, en ese sentido, ellos, en su férrea vocación de opresión, de criminalidad y todo lo que hacen, ellos no miran más allá, no miran más allá, digamos que, es cierto, te pueden prohibir las manifestaciones religiosas. Cuando digo las manifestaciones, me refiero a que el pueblo se reúna, viva su eucaristía, viva su vida sacramental, viva su vida de comunidad. Pero ellos no están tomando en cuenta que no van a poder controlar que cuando las personas entiendan que tienen que orar para fortalecerse, para liberarse, para no estar sufriendo esas cargas, esas angustias, esas, de repente, actitudes oscuras que nos pueden tapar o embotar la mente. Entonces, ellos no están, eso no lo van a poder votar. Pueden votar, sí, el derecho y la libertad de agruparse, de asociación, pero ahí no termina la vida de la iglesia. Eso es muy importante. Y al respecto, Padre, usted que menciona el hecho de ser digno, de dignificar, ¿qué tal le parece, Padre, la respuesta de devotos que se concentraron, centenares se concentraron en Masaya, y a pesar de las prohibiciones, ellos participaron de su tradición? Para mi pueblo, como digo, felicidades porque el Espíritu está vivo y el Espíritu de Dios está actuando en ello. Preocupante para la dictadura, eso sí, porque se dan cuenta que, a ver, el pueblo no se convocó para atacarnos, el pueblo no se convocó, no es que había una masificación de grupos de WhatsApp o de Facebook, de lo que sea, para decir, ah, en tal lugar nos reunimos, o ahora vamos a ir a hacer esto. No, todo lo contrario, si ellos están muy conscientes, porque ellos viven encima de las redes sociales, a ver qué descubren, qué encuentran, ellos no descansan los pobrecitos, digo pobrecitos, en el sentido, digamos, que dan lástima. Entonces, ellos hoy, una vez más, han visto que sin necesidad que un ser humano los convocara, sino que el Espíritu de Dios los convocó, los unió, y los van a seguir convocando, que van a acarrear consecuencias, que ellos pueden perder la cabeza. Cuando digo ellos, me refiero a la dictadura, y van a cometer sus arrebatos, como lo hicieron en el 2018, de matar selectivamente. ¿O qué más pueden hacer? Tomar fotografía. Avellán, Valle Valle, todo su equipo, ¿qué pueden hacer? Tomar fotografía y de repente, de forma selectiva, y no es que le quiera estar dando yo ideas, sino que ya les conozco la maldad que tienen. Entonces, porque ellos así en grupos no atacan, pero sí, ellos no me es extraño como de forma selectiva, de repente algunas personas las pueden comenzar a atacar, lógicamente con el propósito de amedrentar, de intimidar, y de querer, digamos, hasta en eso más mínimo, querer socavar cualquier manifestación de fe. De fe. Es algo ridículo. Una señora que hace purísimas a su manera, una persona que habla de fiestas patronales, cuando se le ocurre, hasta paga grupos musicales, son de festividades, que del santo, que no sé qué, y de repente aparece con esta ridiculez. Entonces, te das cuenta de que sí tienen un guión lógico que se llama sometimiento, persecución, muerte, lo que sea. Te das cuenta de eso, pero al final, siempre se les cae la estrategia que ellos están persiguiendo. No descarta usted, Padre, que esta persecución contra la fe, no solamente sea en contra de la Iglesia Católica, sino también vaya en contra de las otras iglesias, y bueno, no descarta tampoco que haya más exilios de religiosos, y si usted se refería a las monjas de las religiosas de la Cruz de Matagalpa, cuando mencionó sobre las monjas que están en el exilio ahora, que fueron expulsadas. Sí, ahí es de último, hay otras religiosas que me voy a reservar, digamos, el nombre de su congregación y el lugar donde están, aunque ya están en un manejo que están en tres lugares, no, más, cuatro. Entonces, a estas hermanas, hace poco las citaron, como ellas también tienen colegio, estas hermanas las citaron a rendir cuenta a gobernación, y bueno, como digo, ellos están buscando, digamos, cualquier... Es que el problema es luchar contra una persona, más ellos, pero más ella, luchar contra una persona que es aquella que se le viene una idea, y ojalá que fueran ideas buenas, sino una idea de ira, de lo que sea, y ya busquen cómo desquitarse. Entonces, si hay más hermanos a un sacerdote saliendo, sí, claro que hay más, claro que hay más. O sea, ya hoy me han confirmado de la salida de otro hermano, me lo han confirmado, digamos, no salió hoy, sino que salió en este fin de semana, porque, bueno, él estuvo sirviendo en el 2018 al pueblo sufrido, especialmente en los franques, bueno, a la gente que sufrió ahí. Entonces, no lo dejaron en paz. Entonces, ya él también tuvo que salir, y no sabemos, digamos, no sabemos por qué. En este sentido, pues habrá muchos que saben, ellos saben muy bien quiénes realmente están, como dicen, con la cabeza bien puesta, y los pies sobre la tierra y la cabeza donde él debe de estar, y saben de que no los van a confundir, no los van a engañar y no los van a hacer cambiar. Entonces, esos son una piedra de tropiezo en el andar de ellos, eso tengamos muy claro. Siempre, por medio de ustedes, pedir al pueblo, recuerden que nuestra fuerza es la oración, viene de Dios, la oración sana, salva, liberta, fortalece, y nos ayuda a sobreguardar, sobreguardar, y salvaguardar nuestra libertad y nuestra dignidad de seres humanos y de personas dignas enfrentando al mal, tenga nombre y apellido o no lo tenga. Eso tenemos que estar muy claros. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El comisionado general Juan Valle Valle prefirió quedarse afuera de la iglesia San Jerónimo en Masaya y no entrar a la parroquia como lo hizo un día antes en la iglesia San Miguel Arcángel de la misma ciudad, donde fue abucheado por los presentes. El jefe departamental desplegó este martes una gran cantidad de antimotines para evitar que la imagen del santo patrono recorriera las calles. Sin embargo, centenares de devotos asistieron a la parroquia para participar de la misa y la tradicional bajada de la imagen. En los videos, se escucha a varios feligreses gritar Viva la Iglesia Católica en un contexto de persecución gubernamental contra sacerdotes. Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!